...de conversación, ¿quién será el triunfador Chávez o el macho Camacho? Vamos a escuchar la opinión de gente del medio artístico en México. ¿Qué opinan sobre esta pelea, la pelea del honor, la pelea en la que está todo en juego, Camacho y Julio César Chávez? Bueno, pues obviamente el favorito es Julio César Chávez en primera, pues es un estupendo campeón, en segunda es mexicano, son mexicanos y tiene que ganar él al... ...o si con este, ¿no? Digo, espero, espero que le hagan. Julio César es muy rápido, es muy rápido, pero el macho Camacho es un peleador también de muy rápido, pues necesaria como para el cuarto rama. Yo creo que es mucho mejor boxeador y mucho mejor persona que el Camacho, ¿no? Que es un gandalla, es un gambarrillo, ¿no? Obviamente, ¿quién va a ganar, Julio César? ¿En qué rama? Obvio, en el cuarto rama. ¿En dónde la va a ver? Yo no la voy a ver, me la van a contar porque está trabajando. Julio César es un cacho muy carismático, con un angelote inmenso que hacía mucho, no veíamos en México, un deportista así con ese ángel como Julio César, sobre todo por su seriedad, por el angelote que tiene. Julio César es un campeón, Julio César es un campeón, Julio César. Hay un campeón, Julio César, ¿para usted realmente es la prea del signo? Pues, falta que acabe el signo a ver si hay otro. Julio César, por supuesto ¿Por qué? En primer lugar porque es súper boxeador Es un cuate con todo el estilo del mundo Es un cuate con mucha clase boxeando Y además es un cuate con mucho carisma Es un cuate sencillo, es un cuate que cae bien Yo sé conocedores de box, no es que le vayan al macho Sino que piensan que el macho le puede ganar O sea, nadie le va al macho, en México es difícil No conozco a nadie que le vaya al macho Sino que existe la posibilidad de que le gane O sea, no es una pelea para nada fácil El macho es un muy buen boxeador, ¿no? Entonces no es una pelea como las últimas que ha tenido Julio César No conozco a nadie que le vaya al macho Sino que el amable está pasando En el procurado, si quiere analizarte yo